Ok, 5, 4, 3, 2, 1, Q. Muy buenas tardes, les informa Arlena Amaro. La policía de Miami ha confirmado que una mujer recibió un disparo en su pecho e inmediatamente fue transportada al hospital Jackson en condición crítica. Según vecinos, la señora tenía una niña de 9 añitos de edad y un hijo de 16 años. El caso continúa bajo investigación. No han revelado a esta hora quién le disparó. Más noticias hoy a las 6 en Noticias 23. Nos esperamos. Ok.